hola hola que estamos haciendo el otro nuevo vídeo para que se pueda entretenerse allí con nuestro vídeo diálogo catracho mire hoy mi amiga suya para le va a hacer una travesura en la cocina entonces le va a decir qué es lo que va a hacer bueno yo ahora les quiero hacer una torta fácil fácil para nosotros también le va a dar los los ingredientes que lleva aquí tenemos semillas de marañón que quiero echarle con clavos de olor y tenemos cinco huevos ms tipo 1 y sólo están las yemas y sólo están las yemas una taza de leche una taza de jugo de naranja de naranja y aquí tenemos las claras las claras del huevo aquí tenemos la harina y tenemos la harina para hacer la torta por lo menos como 4 tazas de harina va a ser más y 4 tazas de harina aquí tenemos este 3 barras de margarina que mantequilla y aquí tenemos 3 cucharitas de para hornear el huevo para hornear el huevo para hornear la azúcar no esta la azúcar la sal tenemos la sal tenemos la azúcar también y la batidora que nos hace falta y aquí tenemos los moldes donde se va a poner las tortas miren ya la tiene con margarinita para ya tener todo listo para que no se nos haga mucho el tiempo verdad entonces ya tiene ya sus cosas ahí listas para hacer esa deliciosa torta la torta fácil entonces comparte y suscríbase y denle like a los vídeos de a los catrachos toque la campanita para que para que le caigan nuestras notificaciones y puede hacer usted el primero en ver los vídeos que subimos día a día entonces vamos a comernos una rica torta hecha por su yapa por la catracha su yapa miren y 100% limeña dice ella de corazón va a ser de corazón de corazón a los catrachos aquí le vamos a conectar vamos a batir la la margarina ahorita vas a batir la margarina vamos a batir la margarina para que la vea mira ya después vamos a tener una batidora de esta grande bueno aquí venimos con la leche le echamos la leche en este en este bol vamos a echar la leche vamos a echar el jugo y aquí le vamos a echar dos cucharas de vainilla no le habiamos dicho verdad pero si no habiamos salido con esta vainilla aquí para que los de sabor dos cucharaditas de vainilla aquí venimos tenemos la harina para hacer nuestro pastel ponemos una cucharadita de polvo de hornear son que salgan tres cucharaditas de polvo de hornear ahí va una ahí va otra van dos y acá van tres entonces aquí revolvemos la harina y vamos a echarle poco a poco a poco a nuestra margarina que tenemos aquí también y también están indicados también a venir a agarrarse un cucharadito para que lo prueben que quiera venir si quiera venir pues la inviten que vengan porque nos están viendo a los puentes de aquí de nuestra colonia a la lima así es entonces ya tenemos ya tenemos bastantes que nos están siguiendo y ahora y allá venimos y ahora venimos poco a poco echándole una leche para que estiramos ahora echamos otra vez el cucharadito o a ver que no va vendiendo el cucharadito a ver que no va vendiendo el cucharadito y bueno aquí terminamos el cosecha de la torta tiene que dar los pinitos así ve miren aquí estamos ya terminando vamos a taparlo lo puedes pasar a un traste si quieres o lo puedes tapar ahí nomás lo vamos a tapar aquí aquí lo vamos a dejar lo puedes tapar con una tapadera o con papel aluminio con lo que usted quiera o con un nylon como usted quiera entonces ahora vamos a licuar la semilla seca ella lo está licuando con un poquito de leche bueno si ya para que le está echando las semillas seca perdón las semillas de marañón y lo va a revolver lo voy a revolver después en la misma espátula que está colocando la semilla la vas a revolver para que quede bien miren entonces esto va a quedar y lo vas a tapar vea si ya está ahorita si así es y aquí ya tapamos el el preparado la pasta de de torta y aquí vas a batir las claras vamos a batir y venimos a batir las claras y tomamos las claras a la torta aquí dale dale para que miren que no se cae miren no le va a hacer mucho porque como este no tenemos uno de aluminio de olla pero así lo vamos a revolver ya porque ya no tenemos mucho tiempo bueno aquí bien venimos le echamos una parte una parte miren dos cucharas dos cucharas grandes de leche y con la misma espátula venimos a revolver no esto va a quedar bien rico que lo vamos a acompañar con una taza de café bien para irlo echando a la bandeja y al horno el horno ya está recalentando aquel que te queda no se lo echa bien compacto todo va a ser si tiene que quedar bien compacto aquí estamos de 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 embarrarle el molde la mantequilla margarina o margarina margarina la estamos embarrando para que no se los pegue la torta ya tiene el otro ya listo miren ya ahorita le va a poner lo que es toda la mezcla que hizo vamos a echar la mezcla vamos a ver como nos queda este pan esto va a quedar rico porque huele rico también vaya mis aquí tenemos la otra ahorita va a poner al horno va a ser va a poner al horno que tiene el horno precalentado eso ya para miren aquí ya está caliente ahorita no ahorita lo puede dejar cinco minutos son 45 minutos que tiene vamos a taparla bueno ya estuvo nuestro pan nuestra torta la torta nuestra torta la torta de suyapa que ya se inventó hacer su pan miren vamos a sacarlo del horno y pues vamos a partir un pedacito para probarlo y el cuchillo bueno entonces miren aquí están nuestras travesuras acá está miren suelta suelta ya la torta les cuento que yo ya tengo ganas de comer ya está nuestra torta bien suelta quedó bien nuestro pan miren que rico se ve miren así está rico miren si las pueden miren esta catracha para que usted mire bueno entonces ya sabe verdad para que se entretenga con nuestros videitos verdad humildes ahí pues pero hecho con mucho amor hecho es con mucho amor y cariño miren para que vean ustedes que ya la vamos a comer con el dedo agarralo con la mano tiene la mano limpia con que está caliente ah está caliente está caliente no sé poquito la toque yo ahí me quemé bueno vamos a tener que aquí del horno partilo más dale dale ya tenía el plato aquí cerquita entonces como está caliente no se deja agarrar pues acá está bueno entonces vamos a disfrutar un pedacito de esta torta con un poquito de fresquito porque estamos acalorados de estar aquí yo grabando y ella trabajando y haciendo entonces hasta un próximo video verdad y con esta toma nosotros vamos a dejar pues disfrute ahí y cuídese hasta la vista y bendiciones bendiciones para todos bueno yo a ver que está caliente voy a meter mano porque tiene buen gusto ya podemos miren ya está nuestro fresquito miren está caliente pero tortas de almendras miren tiene almendras también semillas almendras no marañones bueno disculpen de marañones que no 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 no